¡Gracias! 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 A mí me gusta, me gusta para la mañana y después del cazadadillo yo me paseo, yo me paseo, primo mío, con el arroz y yo me pongo el papelote sonrisa la mañana y después del cazadadillo yo me paseo, yo me pongo el papelote sonrisa ¡Gracias! 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 A subir yo a tu ventana A subir yo a tu ventana No me sé, siento mucho Es el novio de la mía que cumpliera No me sé, siento mucho Es el novio de la mía que cumpliera No me sé, siento mucho 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 No me sé, siento mucho